Se pueden sentar. No sé si notaron, pero alguien me está diciendo, Madre, pero es que estas lecciones no son de hoy, estas son de otro día, es del 18. Sí, son las del 18 de mayo, porque el jueves fue el día de ascensión, pero lo estamos observando hoy. Y lo estamos observando hoy porque la creencia de la ascensión es muy importante para nuestra fe cristiana. Y muchas veces hablamos y decimos cosas una semana tras otra semana tras otra semana y ni les ponemos atención. Por ejemplo, en nuestras lecciones, en nuestras lecturas, cuando hacemos el credo niceno, si van a la página 10, van a ver que decimos todos los domingos, resucitó al tercer día, según las escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Ahí está diciendo que Jesús subió al cielo, habla de la ascensión. Y también cuando hacemos la oras, la plegaria de la Eucaristía, le decimos, Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión. Y ofrecemos estos dones. O sea que todos los domingos hablamos de la ascensión y por eso creemos que es bueno poner un poco de enfoque y hablar y por qué decimos eso, por qué creemos y por qué es importante que Jesús ascendió al cielo. Y yo, lo que yo quiero, yo quiero poner atención es que es parte de una misión de Jesús. Desde que Él llegó aquí al mundo, ha tenido una misión para nosotros. Cuando Él se encarnó y se hizo hombre y vivió con nosotros, Él vino a enseñarnos cómo ser la mejor persona. Ayer escuchamos, los que estuvimos aquí, escuchamos al obispo decir que Jesús es la representación de la humanidad perfecta. Que Él nos enseña cómo nosotros podemos ser la mejor persona posible, ¿verdad? Nos dijo el obispo, no vean a los, no se comparen con otra gente, compárense con Jesús, vean a Jesús y cómo actúa, cómo vive, qué hace Jesús. Ahí esa es nuestra meta, porque entre más y más tratamos de ser como Jesús, más y más nosotros somos la persona que Dios nos hizo y nos creó. Y luego después Jesús muere y resucita, porque era parte de su misión de conquistar la muerte para que nosotros ya no tuviéramos miedo de esa muerte y vivir en temor. Porque si no hay muerte, pues ¿qué tememos? El temor más grande de los humanos es la muerte. Y ya si Jesús conquistó la muerte y Él resucitó y nos da a nosotros ese camino para la resurrección, qué miedo, ¿verdad? Pero no para allí. Muchas veces allí nos enfocamos y decimos, ya no hay muerte, resucitó Jesús, aleluya, adelante. Pero termina Jesús no en la resucitación, sino termina su ministerio en este mundo con la ascensión. Allí termina el círculo, porque cuando Jesús asciende hasta el cielo con Dios, ¿verdad? Y asciende a estar completamente otra vez parte con Dios, nos hace a nosotros el camino, nos da el camino para que nosotros también podamos llegar a Dios y estar una vez más completamente con Dios y ya no estar separados. Y esa es lo que Jesús siempre ha querido para nosotros, que nosotros estemos completamente conectados con Dios y reparar cualquier cosa que haya pasado que nos separe de Dios. Entonces viene, nos enseña cómo debemos ser, cómo debemos vivir, muere por nosotros para conquistar la muerte y luego asciende. Y quiere decir que se vuelve otra vez a estar completamente con Dios. Y nos da a nosotros ese regalo, que nosotros podemos vivir mejor, podemos vivir con uno al otro tratándonos mejor, podemos vivir sin miedo ni temor de la muerte y luego tenemos esa esperanza que nos vamos a volver a reunir con nuestro Dios, con nuestro Creador. Esa es la, como le estaba diciendo yo, el círculo, ¿verdad? Que cierra el círculo Dios. De su principio hasta su, como cuando termina su ministerio, aquí con nosotros presente. Y lo que dicen las Escrituras es que cuando eso sucede, ahora ya no tiene barreras Jesús. Ahora Él puede estar, Cristo puede estar donde sea, porque ya no está en un lugar, sino Cristo ahora está en todo, en todo. Y está en nosotros. Y por medio de nosotros podemos nosotros continuar ese ministerio que Él empezó. Porque, ¿qué pasa, qué pasa entre nuestra vida y cuando nosotros podemos ascender y estar otra vez completa con Dios? ¿Qué es lo que nos pide Jesús? ¿Qué nos pide Jesús que háganos mientras esperamos esa reunión con Dios? Cuando regresamos con Dios y con Jesús. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Alguien se acuerda? Ustedes pueden ser testigos de esto. Ustedes pueden ir a proclamar las buenas nuevas. Pueden de compartir de esta vida eterna. Pueden ustedes, empezando desde Jerusalén hasta los fines del mundo, ustedes pueden ser parte de este ministerio que yo he empezado. Porque ahora yo les he dado a ustedes el Espíritu Santo para que tengan ese poder y poder hacer ese ministerio. Es lo que dice Jesús, que mientras nosotros, después de que nos da el Espíritu Santo, que desciende de nosotros y hasta cuando nosotros nos reúnamos con Dios una vez más, en ese periodo nosotros tenemos ese llamado de ser testigos. Pero yo quiero poner una pausa. Una pausa desde que, de este momento, la Madre Minerva le gusta decir que nosotros podemos hacer, que nosotros tenemos poder para actuar, que nosotros podemos hacer un mundo mejor. Y yo creo, creo muy, creo que yo todavía creo eso. Y es algo que creo yo que Jesús nos encomienda y nos apoya en ese camino. Y a la misma vez, Jesús les dice a sus discípulos, antes de que se vayan a Jerusalén, esperen. Esperen y quédense en Jerusalén hasta que no les venga el Espíritu Santo. Y los discípulos y los apóstolos están juntos, se van a la sinagoga, se van al templo y empiezan a orar, empiezan a glorificar a Dios. Y esperan, esperan al Espíritu Santo para que, y mientras están esperando, están en oración. El obispo ayer, cuando nos reunimos, la junta parroquial y la diácona de Dios, nos reunimos, una de las cosas que nos dijo, ustedes están haciendo muchas cosas muy importantes, me da mucho gusto por su ministerio, y por lo que están logrando. Y los invito a que estén en oración, que disiernen qué es el mejor camino para ustedes como iglesia, para que ustedes puedan llevar las buenas nuevas en la mejor manera, basado en sus talentos, en la gente que está aquí parte, para que ustedes puedan llevar las buenas nuevas en la mejor manera para ustedes. Y nos invitó a que discerniéramos que estuviéramos en oración. Y creo que ese es un buen mensaje para nosotros hoy, porque es precisamente lo que los discípulos y los apóstolos hacen. Se ponen en oración primero, esperando el Espíritu Santo, esperando que les venga esa gracia para estar preparados para estar preparados a actuar, para estar preparados a llevar las buenas nuevas. Y a mí me encanta, vamos, 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 ¿verdad? Pero hay tiempo, necesitamos poner pausa, calmar, reflejar, estar en oración, discernir. Y los invito que esta semana entre hoy que estamos observando ascensión y la semana que entra que vamos a celebrar el día de Pentecostés, cuando viene, recordamos y celebramos el regalo del Espíritu Santo que nos lleva, llena de ganas, de valor para seguir adelante nuestro trabajo. Que pongas esta semana que estemos en oración pidiéndole a Jesús y al Espíritu Santo qué es lo que nos está llamando a cómo nosotros debemos, qué es lo que nos está invitando a que nosotros, cómo nosotros podemos compartir las buenas nuevas en nuestra comunidad. Tanto como individuos y si son parte del ministerio. Hacer oración, qué es el, qué nos está llamando nuestro ministerio. Cómo nosotros en ese ministerio podemos servir y ser buenos testigos y testigos a nuestra comunidad. Para que así juntos discerniendo tanto como individuos, como ministerio, o decir, no, pues madre, pues es que yo no soy parte de ningún ministerio, pues qué hago. A lo mejor durante su discernimiento, sus oraciones, les empieza a hacer una invitación, pues qué tal si te haces acólito, pues qué tal si eres un lector, pues qué tal si compartes tus dones de música al coro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está invitando el Espíritu Santo a que nosotros, en qué participar, cómo ser testigos a nuestra comunidad? Porque creo yo que cuando paramos, discernimos, hacemos oración, nos va a permitir a esta iglesia de St. John's cómo vivir mejor nuestra misión y ser testigos de las buenas nuevas aquí en Austin, en Texas y hasta los fines de la tierra. Amén. Continuamos. este...